Hola amigos, mi nombre es Martín Zúñiga, soy percusionista, fabricante de cajones y profesor de percusión peruana, afroperuana. En esta oportunidad quiero hacer una pequeña demostración del cajón peruano, rudimentos, variantes. Solo quiero hacer una pequeña introducción, ya que otros colegas míos ya lo han hecho y quiero expresar lo mismo. El Val peruano es uno de los géneros representativos de Lima y dice de esta manera. Marinera norteña, ritmo y música del norte del Perú y dice de esta forma. Música Música Lando, ritmo y música de Lima al sur de Lima para ser más exacto y dice de esta forma. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Festejo... Ritmo afroperuano netamente en la costa del Perú Ritmo básico y sus variantes y hice así Música 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 Bueno amigos espero que les haya gustado esta pequeña demostración Cajón peruano Cualquier comentario pueden hacer a mi correo Cajón72 arroba yahoo punto com y y y y y y y